Con el COVID debilitando seriamente la economía del país, el gobierno central destinó un millón de dólares a cada gobernación para reactivar su economía. Hugo Javier entregó esa plata a dos fundaciones, Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP, liderada por el ex-árbitro de fútbol Tadeo Álvarez, 5.105 millones, y al Consejo Regional de Salud presidida por Hugo Cabrera, 1.276 millones de guaraníes. Que me pongo a total disposición del Ministerio Público y por eso llego hasta la prensa, voy hasta la SED, voy a la Contraloría. Aparecieron facturas dudosas, algunas clonadas, otras de empresas que no existen, o compras en comercios que nada tienen que ver con los productos adquiridos. Por ejemplo, compraron una cama para hospital en un taller mecánico. Compra artículos de ferretería de una casa que vende hierros en Piridehuy, que está fuera del departamento central. También lo hace, por ejemplo, en AR Comercial, electricidad, mejor dicho, en donde compra materiales de construcciones y una casa de venta de artículos eléctricos. Este dinero supuestamente se invirtió en obras de infraestructura, mejoramiento de espacios públicos, pavimentación. Sí, pavimentación de calles y avenidas, entre otros. Tanto la SED como la Secretaría Anticorrupción sospechan que esto es sencillamente un esquema montado con facturas falsas e inventadas y organizaciones fantasmas solo para quedarse con el dinero.